Voy por la calle Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuando nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres me puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres me puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No voy Yo sé que a mi lado tus me sientes pero mucho muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír Te va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres me puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Y si así tú me quieres me puedo querer Y si así tú me quieres me puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero No tengo dinero Nooo No tengo dinero 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 ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres, pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero, no tengo nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres, pero si no puedes Pero si no puedes, si no puedes, ni modo que hacer